Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari, está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de tegui de la ríf Ese culo es tequilate, se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso es el remate En mi caso es el remate Nos fuimos low-key, callao' sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el Ghetto y Party, todo el mundo, Everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de tegui de la ríf Ese culo es tequilate, se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... En el barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo en la casa mía I see in the ghetto, in the ghetto 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 I see in the ghetto... G Fourth, ¿Crick ¡Suscríbete al canal!